Yo no sabía que con besos No se podía parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta que entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, me ha perdido de ti No me arroclas morirán, no me arreglarán, nuestras noches se agarrarán No puedo jamás pensar sin sentirme sobre ti en tu tramo estando acompañada Y después todo se volvió monofonía Fue tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que son tus besos, pasaría tan lento el tiempo y no aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarme tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía enseñarte tanto Y desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque no aprendí de ti Y ahora que cumplí, te he logrado por olvidar Porque vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Aprendí de ti Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarme tanto Después de tu engaño se me hizo tanto daño Descubrí que sí Desde que empezó la canción Usted iba cantándola con mucha corazon. Quiere seguir a cantando a mí? No, 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 no. Que se escuche un aplauso Mira, te presento a Hannah ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta Hola Marta Ven, ven para acá porque si no volvimos a cantar Marta, Marta, Marta ¿Cómo estás en el amor? Porque te vi cantándola con mucha pasión Tengo una pregunta, ¿tienes a quién dedicarle esta canción? Dejamos que Marta le mienta a la madre, también Le cantamos el segundo coro, tercer coro, ¿cualquieres? El segundo Marta escuchó el segundo, ¿eh? Yo no sabía que sin tus besos pasaría Eres dotando el tiempo, ¿no? Quiero decirte Que no y te ve Abrolas Para Empezar ¿9 ¿9 Coastal Vale Con la 13 F 11 I X X X X X X Te odio Mi corazón Te odio ¡Un aplauso para Marta!